A ver, a ver, a ver, viene la estrella, la principal, y ahí viene el papá, Mano Pazos Ya con esta me despido, la igualita se acabó, ya con esta me despido, la igualita se acabó Que se acabe enhorabuena, como no me acabe yo Que se acabe enhorabuena, como no me acabe yo Uyuyurique, Iguana tan fea, miren como se me nega, Uyuyurique, Iguana tan loca Y todos por las palmas Uyuyurique es el suyo al palo, Uyuyurique es el suyo al palo Uyuyurique es el suyo al palo, Uyuyurique por la prueba, Uyuyurique ya la encontró Uyuyurique se mete en ella, Uyuyurique ya se me dio Uyuyurique ya se me dio Uyuyurique es el suyo al palo, si quieres comer Iguana yo me la voy a agarrar Bacando la iguana con la hija Uyuyurique es el suyo al palo, Uyuyurique ya se subió Uyuyurique busca su cueva, Uyuyurique ya la encontró Uyuyurique se mete en ella, Uyuyurique ya se me dio